Aquí los servicios públicos no funcionan, es por eso que este pueblo el próximo 8 de diciembre le va a echar a bola con Guayo Martínez. Que basta de que aquí no haya protección policial alguna, que la inseguridad nos está acabando y aquí tiene que venir un gobierno municipal a trabajar de la mano de los mineros, de la mano de la gente de la madera, de la gente agricultora, de la gente que quiere progresar. Guayo, cuando sea alcalde no tiene opción sino de ser exitoso, no tiene otra opción. No tiene opción sino de hacer el gobierno, no tiene opción sino de dar respuesta a los problemas, no tiene opción sino utilizar los recursos de este municipio con tanto potencial para invertir los bienes en su pueblo y tampoco tiene opción de ser un líder que desde acá, desde el Manteco, desde el municipio Piar sea parte fundamental para el cambio que necesitamos a nivel nacional y a nivel nacional. ¡Venezuela!